a reflejos con raíz y cenóis un programa para toda la familia variedades entrevistas reportajes curiosidades temas de salud un recorrido por lugares turísticos nacionales y extranjeros acontecimientos sociales y culturales al peculiar estilo de la periodista raíz y cenóis de república dominicana todos los sábados a las 18 horas y los miércoles a las 19 horas no se lo pierda por ningún motivo quédese con nosotros gentiles televidentes esto es reflejos deportivos y hoy a propósito del mundial me encuentro bien acompañada de dani dos santos cuando a mí me dieron el nombre yo pensé que era el ex de belinda por el nombre pero yo no dije no prefiero estar aquí en guatemala katy te está mirando raro y también de katy zaragoza también ex novio mío dice usted sí también nosotros andamos trabajando bueno katy y dani son de tv azteca guate y ellos están en la fiesta futbolera así que cuéntenos de esto primero buenas noches a todos que nos ven buenos días buenas tardes no sé qué hora nos verán mi nombre es daniel dos santos desde brasil estoy aquí con katy estamos en una gira muy bonita que es la la gira mundialista la fiesta futbolera una creación de tv azteca guate para atraer al país esta magia no que es el el mundial catar 2022 y estamos viajando por todo el país visitando diferentes departamentos llevando entretenimiento mucho deporte no el fútbol y también magia la música diversión para la familia para los niños es un evento muy lindo lo que estamos haciendo aquí por guatemala que es la fiesta futbolera katy a mí me encanta ver a las mujeres en los deportes porque aunque este lugar está lleno de hombres creen que las mujeres no sabemos nada de deportes y es que en el 1930 ocurrió algo muy interesante y fue el primer mundial en uruguay dani nos comenta que ustedes han estado en diversos lugares de guatemala cuáles departamentos les ha tocado visitar bueno ahorita hemos visitado muchísimos entre ellos visitamos san juan a la laguna visitamos amatitlán visitamos chimaltenango visitamos chela huehuetenango visitamos santa cruz del quiche ya visitamos también mazatenango que es ochetepeques híjole también totonicapan san marcos ahorita estamos aquí en el puerto san jose mañana estamos en antiguo guatemala no pasado mañana estamos en antiguo guatemala y pues es un merequetengue de muchos departamentos viene una lista todavía más larga de lugares que nos faltan por visitar si me saltea alguno pues tú dime pero si son varios lugares que pues que hemos llegado que nos han abierto las puertas y pues mañana nos tocan en el puerto san jose aquí estamos muy contentos pues que nos reciban y a ver cómo se pone mañana esta fiesta futbolera con todos los partidos que vienen es un recorrido muy interesante pero mañana hay un acontecimiento importante y es que en estos partidos hay tres árbitros que son mujeres así que esto se va a poner de seguro súper también para nosotras las mujeres pero dan también en esto del captar han ocurrido tantas cosas fuera de serie y una de estas es que españa le gana a costa rica 7 a 0 entonces viene japón y le gana a alemania pero llega a costa rica y le da un buen golf a japón que les parece a usted de esto de estas cosas extrañas que tiene el fútbol como fue el partido de argentina también no sea el primero el primero que nos trajo así que esperar de este mundial no yo creo que es una caja de sorpresas ya no hay equipo fácil para mí ya no hay juego fácil muchas cosas inesperadas pueden pasar como ya están pasando yo siento más bien es que sentarse uno y disfrutar el partido y ver qué imagen nos va a dar muchas veces esperamos que un equipo venga y le gane fácil a otro equipo pero es dar sucede justamente al inversa no entonces yo creo que el mundial es un ejemplo un gran ejemplo de lo que es el fútbol y de lo todo lo que es posible suceder en un partido no yo estoy muy emocionado con mi brasil que va y ya con la segunda victoria estamos moviéndonos al camino correcto y bueno espero que bueno que podemos llegar más adelante y llegar a la final y ser campeones es lo que espero Dani no me digas Chimosa pero ya que estamos hablando de Brasil y Katy que también es una chapina pero conocedora de fútbol todo el mundo dice que Messi es el mejor y de todo tú piensas que es Messi o Pelé yo creo que en el tiempo Pelé para mí para todo brasilero y para muchos extranjeros Pelé representa ya algo difícil de superar en el sentido de que su historia de vida completa se suma a su talento en el arte del fútbol y lo hace una persona así para mí comparable lo compara mucho con Maradona no sé qué más Maradona mejor que Pelé no sé qué ta 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 Messi en el tiempo de hoy para mí es el genio del fútbol sinceramente yo soy brasileño pero creo que Messi tiene esta magia que todos esperamos como tiene Ronaldinho que ya no está más en la cancha y Neymar también pero Neymar se volvió un poco un poco artista no es mucha foto muy modelo mucho pero es un talentazo sabemos muy bien que puede ser la diferencia en un partido pero ahora comparar Pelé con Messi no yo creo que podríamos intentar comparar con Maradona pero Maradona también se hizo cada cosa en el juego es que Messi debería ganar por lo menos cuatro mundiales para poder compararse con Pelé pero mejor sigamos en esta fiesta futbolera Katie mañana también ocurre algo muy interesante y es que México versus Arabia Saudita y Argentina va sufrir mi niña va sufrir va sufrir así que va sufrir a quien le vas a México claro y por qué a México bueno yo hace poco me fui a vivir a México entonces muchas gracias a México por unirme las puertas pero me encanta el fútbol de México yo he conocido a muchos futbolistas de México y aparte que me encanta el país, me encanta su cultura a mí me gusta mucho creo que uno tiene como que ser fiel a eso México está más próximo a Guatemala a mí me encanta México entonces yo me voy por México bueno, es bueno que una chapina defiende a los futbolistas mexicanos, porque he visto una serie de memes tienen que bajarle un poco porque también nosotros nos disfrutamos de ese fútbol mexicano esto es Reflejos Deportivos yo soy Raisi Senoiz y estoy acompañada de Katy Zaragoza y Dani Dos Santos de TV Azteca Guate en esta fiesta futbolera pausa y retornamos que tal amigos yo soy Raisi Senoiz y les invito a que lean la novela Psicosis en Panajachel disponible en la librería Casa Cervantes La Ojarasca ubicadas en la capital en Pradera Chimaltenango a un costado de la Maxi Despensa en Panajachel en la librería Macaco ubicada en la calle Santander también conocida como Libros del Lago en Sololá en la librería VLA frente al parque y en Quetzaltenango en la librería Elenita 14 avenida A4-11 zona 1 a dos cuadras del parque central no lo olvide Psicosis en Panajachel La fiesta futbolera de TV Azteca Aguate ocurre en un momento trascendental y es que los niños los adolescentes están de vacaciones y al puerto o mejor dicho a todos los porteños les encanta la fiesta ¿qué ustedes traen para esta fiesta futbolera? Bueno sentimos que este evento es un evento familiar ¿cierto? entonces hablando aquí con las mamás con los papás que por favor lleven sus niños sus hijos para que jueguen con nosotros tenemos patrocinadores que están promoviendo actividades muy bonitas para los niños que la van a pasar genial si todo es relacionado al deporte especialmente al fútbol claro y se van a llevar premios tenemos muchos regalos para todos que lleguen para que participen y posiblemente no solo se diviertan pero también lleven a su casa regalitos muy bonitos no es una actividad muy bonita vamos a tener a varios patrocinadores que van con regalos muy especiales con solo eso quiero darte un spoiler vamos a tener electrodomésticos así que esto es de uno de nuestros patrocinadores muy fuertes que mañana nos van a estar acompañando aparte pues las pantallas gigantes para que todo el público se acerque a ver el partido con nosotros para que los disfrute con nosotros para que se emocione y se vuelva loco con nosotros ¿en algún precio casi? ¿o es gratuito? no, completamente gratuito vamos a estar como a partir como de las 8 de la mañana empiezan las activaciones el partido pues claro ¿en qué lugar del puerto? bueno vamos a estar en el barrio Miramar para que todos ustedes se lleguen para que siguen con toda la familia están súper invitadísimos y les aseguro que la van a pasar muy bien bueno así que todos los gentiles televidentes están cordialmente invitados al barrio Miramar no sé si antes de finalizar ustedes quieren agregar algo para que los porteños lleguen que de seguro van a llegar montón de personas porque el fútbol es algo que se vive acá en Puerto San José Escuintla Guatemala así es bueno solo hacer las comparaciones ¿qué les gustaría hacer? ¿estar en casita encerrados ver en su televisor o ir a una fiesta que la trajimos aquí con mucho cariño a este espacio que nos encanta en Puerto San José para que compartamos juntos juguemos pasemos super bien pueden ganarse premios jugando con nosotros van a estar ahí viendo el partido en un super telón con el sonido también muy bonito hay todo un equipo de producción involucrado en este trabajo justamente para que podamos disfrutar juntos en familia y estamos para servirles también si las chicas quieren llegar y tomarse una foto conmigo ya saben ¿no? les tengo un paquete especial incluido una foto con Katy también tengo un paquete especial incluido con bailecito todo hay que llegar pero bueno la invitación está hecha nosotros vamos a estar muy contentos primero de estar acá y segundo de tenerlos allá con nosotros disfrutando de esta fiesta futbolera la fiesta más grande del fútbol así que pues emocionarnos todos mañana bueno así que muchas gracias para Katy Zaragoza una chica chapina en deportes así que te deseamos muchísimos éxitos esperando que continúes en tu trayectoria deportiva y también al representante del América del Sur Brasil Dani Dos Santos gracias también por compartir con nosotros gracias a ustedes por el espacio que nos dan de promocionar el evento y que gusto estar aquí gracias también muy linda muy hermosa muy talentosa y a toda la gente que nos vea un abrazo fuerte una feliz noche durman pensando en llegar mañana desperten con todas las ganas porque mira tenemos mucho que dar mañana así que los esperamos así que no olviden esta fiesta futbolera con TV Azteca Guate Katy ¿querías decir algo? no pues si no logran llegarse también pueden verlo a través de la señal de TV Azteca Guate no sé en qué canal específicamente esté por acá canal 8 normalmente es en todas las canal 3 parece que está canal 3 ¿verdad? si bueno pues donde nos puedan ver ahí está la invitación hecha también pendientes de las redes de TV Azteca Guate por si acaso se les va algún detalle ahí estamos en TV Azteca Guate en Instagram y en Facebook también bueno gracias por compartir con nosotros para mí fue un honor estar con la hermosa Katy Zaragoza Katy ¿tú has pensado ser modelo o algo así? si es modelo ah miren no pero hermosa tú ay gracias por favor que me haces bueno gracias yo estoy entre dos hermosas damas aquí bueno gracias por compartir con nosotros a Katy Zaragoza y Dami Dos Santos esto es Reflejos Deportivos yo soy Raisi Senois y esto es TV Sur canal 18 así que no nos cambie porque seguimos con esta fiesta futbolera de TV Azteca Guate bye bye arriba puerto San José esto fue Reflejos con Raisi Senois sintonícenos la próxima semana a esta misma hora por este mismo canal cuando les traeremos más información y nuevos temas en la voz de la periodista Raisi Senois de República Dominicana no se lo pierda por ningún motivo no se lo pierda